Siempre soy fundido con mi flaca, el peine del a lo que se le saca Tú te enfraka Yeah, que siempre te he fundido con mis flacas. Yeah, que el peine de la club, que se le saca. Yeah, que llegue, yeah, que el tiquiric, tiquiric. Yeah, que llegue, el tiquiric, tiquiric. Tiki, tiki, tiki-tiki-taka. Y es que tú te enfragataca. Y yo buscándome a la paca. Tu jefa siempre llama el porquese quien la machaca. Yo estoy seofundido con mi flaca. Y aquí no te lo maman en la butaca. Al voltaje por mi bloque se te saca. Tú te enfragataca y tiki-tiki-tiki-taka. Tú te enfragataca y tiki-tiki-tiki-taka. Y es que siempre seofundido con mi flaca. Y es que el peine del acto que se le saca. Tú te enfragataca y tiki-tiki-tiki-taka. Y aca de qui-tiki-tiki-tiki-tiki. ¡Eh! Siempre me han gustado flaca, esas son las que la leche sacan, ellos una tierra, no me dicen que manguejaca. Jaca la cara, la cara, la contraca es flaca, y vamos a etum por hito, vamos a etum por hito en la jamaca. Tiki 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 taki JOKE y brasileños con mil placas. Siempre teShot dashi Tiki 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 taki. Siempre teShotianceano flaca. Sendagejoели no quite a unbelievable Captain Returns. ofenderla.